Ayer fui a verlo a Gustavo, que también él me quería ver para ver cómo estaba la rodilla y me explicó todo cómo va a ser la operación, es verdad por ahí lo que decís de los tiempos que él también se va guiando en eso, aunque el jugador también ponga mucho de su parte y la verdad que yo lo voy a poner porque quiero volver lo más rápido posible me gusta sentirme importante en un equipo, en un plantel, apoyar siempre donde me toque y bueno, siempre quiero jugar y estar a disposición del técnico voy a poner de mi parte todo y después sí, ya hablé con Gustavo, me dio mucha tranquilidad, mucha confianza sé que es un doctor, un médico de mucha confianza, así que bueno, espero que me opere lo antes posible recuperarme rápido y como dije, meterle todo el empeño para volverlo lo antes posible ¿Cuándo te diste cuenta Lucas? Porque vos te agarrás la rodilla, nosotros vimos la imagen Ayer contó Chararía que dijo me rompí ¿Qué sentiste? ¿Ruido? ¿Qué sentiste? ¿Dolor? ¿Sentiste qué? Sí, sí, cuando me vi en la jugada que quiero tapar el pase, estiro la pierna y se me queda la pierna atrapada quería mover y cuando vino el médico a atenderme le dije enseguida, me rompí, me rompí, no me toques y bueno, ahí me hizo por ahí los movimientos para ver cómo estaba la rodilla y en ese momento por ahí no parecía tan grave porque se veía bastante estable y bueno, traté de caminar un poco y de seguir jugando ¿Por cómo quedó la Sudamericana? ¿Crees que el festejo con la remera abajo fuerza Lucas puede ser el de un gol para ganar la Copa? Ojalá, ojalá, ojalá así sea la verdad que estoy muy convencido de que los chicos van a dar todo de que hay plantel como para poder lograr el objetivo que es levantar la Copa y como dije siempre, tengo unos compañeros bárbaros que me apoyaron en todo momento no solo cuando llegué sino ahora en este momento difícil estuvieron siempre conmigo y la verdad que le debo todo a los chicos así que yo a mi parte los voy a apoyar, voy a ser un hincha más acompañarlo en todo punto de vista, en todo sentido y bueno, voy a estar con ellos y no tenemos duda que hay equipo como para lograr cosas importantes y esperemos que a fin de año estemos peleando todos juntos Lucas, claro está que esta clase de lesiones nunca son oportunas, ¿no? ni mucho menos, pero esta aún más todavía tiene su cuota de inoportunismo por esto de que por ahí no venías en tu mejor nivel y estabas en esa etapa de esta fuerza de laburo tratar de recuperar el rendimiento que tuviste en el semestre pasado creo que eso por ahí es lo que más bronca me da que por ahí me agarra en un momento donde por ahí no estaba en mi mejor nivel que estaba poniendo todo lo mío como para tratar de volver a recuperarme a estar bien, a sentirme importante en el equipo y esa es la bronca, ¿no? que por ahí me voy con una imagen que no quería pero bueno, son situaciones, son momentos que yo sí me sirve también a mí de experiencia por ahí venía hace un tiempito complicado con un tema de autores, pubis y preparar, siempre sentirme importante y tratar de ayudar al equipo por ahí muchas veces no digo nada y trato de ir partido a partido y pensar en el partido siguiente y tratar de volver a recuperarme y bueno, son cosas que me sirven a mí también ahora voy a tener algunos meses para tratar de recuperarme bien de todo y le voy a poner todo el esfuerzo para hacerlo así así que bueno, esa por ahí es la bronca que me queda además tenía la ilusión, era mi primer Copa Internacional la verdad que la estaba disfrutando mucho más allá de la responsabilidad que genere y sé en el club, en el equipo que estoy que siempre exige ganar yo la estaba disfrutando, los primeros viajes por ahí a otros países disfrutaba el día a día con los chicos, los viajes la verdad que eran momentos lindos y bueno me tocó terminar acá este año pero como digo, voy a apoyar a los compañeros ahora de afuera y esperemos que los chicos nos den una alegría Lucas, por lo que contaste que en el momento sentiste que te habías roto para no dejar al equipo con 10, volviste a jugar roto digamos, los últimos minutos que jugaste vos lo jugaste ya sabiendo bueno, Independiente tenía la necesidad de que no le hagan un gol pero lo jugaste sabiendo de que estabas lesionado Sí, sí, yo enseguida me di cuenta y bueno, cuando vi que más o menos podía caminar un poco no dudé en meterme a la cancha, traté de ayudar al equipo sabía que eran los últimos minutos que me quedaban estaba casi seguro por lo que había sentido y bueno, tenía que dejar lo poco que me quedaba traté de dejarlo ahí era por ahí un partido que se nos había puesto complicado me estaba acostando el clima estaba pesado la verdad que se sintió bastante y bueno, no me podía dar el lujo de dejar al equipo con 10 más allá de que no creo que haya aportado mucho tenía la intención de meterme aunque sea a molestar a hacer uno más a tratar de defender algún me tocó ahí encima una que me tocó rechazar de surga y me volvió a lastimar un poco pero bueno contento porque se pasó más allá de la lesión contento por el grupo y seguimos en la pelea que era el objetivo que teníamos todos Lucas, sé que hoy tuviste una charla en la intimidad del plantel estuviste la mañana en domínico con Pelegrino y bueno, con el resto de tus compañeros quiero preguntarte bueno, cuán importante fue esa charla que tuviste con ellos y además si como mensaje tuyo de respuesta les dijiste que el mejor regalo que te pueden hacer es quedarse con esta Copa Sudamericana que tanta importancia tiene para el mundo independiente Sí, sí hoy antes del entrenamiento me junté con los chicos hice un rato de bici después y me moví un poquito para mantener bien la pierna antes de la operación y en la charla por ahí los chicos me dieron su apoyo tanto los compañeros no solo en la charla sino desde el momento de la lesión desde que se confirmó que me había roto ligamento y meniscos el cuerpo técnico también enseguida me llamó se comunicó conmigo y bueno, hoy en la charla también me dieron me dieron todo su apoyo también me agradecieron también por ahí el gesto de de entrar a jugar igual que valoraban mucho eso por ahí lo que lo que intenté darle al equipo y bueno esas son cosas que yo no lo llenan lo ayudan en la recuperación yo no tengo dudas que me voy a recuperar bien porque tengo el apoyo de todos ellos el día a día se me hace se me hace mucho más fácil es un plantel hermoso y la paso muy bien con los chicos y eso me va a ayudar a recuperarme más rápido así